¿Cómo pudiste hacerme esto? Agárrate bien. Fui a dar una vuelta en el carro. Fui a dar una vuelta en el carro. Era una mentira blanca. No, no lo hagas. Tú no tienes que hacer eso. ¿Nos puedes permitir un momento a solas? ¿Nos puedes permitir un momento a solas? Es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que tenemos.